Un resumen de lo que fue el verano, si es factible, ¿no? Yo creo que se impuso... El otro día fui a caminar por la playa del Acceso Sur y la verdad que comparado con el día que había ido a caminar cuando la municipalidad había empezado los trabajos de restauración porque viste que mantener una playa durante tres meses o cuatro no es lo mismo cuando vos dejás abandonado prácticamente todo el año porque eso se usa básicamente para tres, cuatro meses. El resto se le mantiene más o menos. Con las lluvias y con todo eso había provocado un desastre en lo que era la playa. Y vi que está muy bonita. Además se le agrega lo que es el camping municipal que tiene como una especie de restaurante ahí, ¿no? Sí, sí. Para saber si por ahí hay algún registro de cantidad de casas rodantes que han utilizado. Vi muchos brasileros que utilizaron durante el verano. Y Silvia quizás, que es la que está a cargo hoy, nos haga un resumen de los temas más importantes. ¿Y cómo mantenernos esa playa que sea como una especie de paseo? El paseo, porque viste ahí tenés bares, hasta pata negra tenés ahí, ¿no? Que te puede ofrecer algún tipo de servicio, ¿no? Sí, sí. Durante todo el año hay actividad durante todo el año. Así que por ahí podemos hacer un resumen de algunas cositas que por ahí se siguen dando en materia de turismo para nosotros. Porque todavía las temperaturas no se van, ¿no? Altas. O sí, ya cambió el clima. No, no creo que haya cambiado definitivamente, pero por lo menos los pronósticos anticipaba que va a bajar un poquito la temperatura en los próximos días, pero habrá que esperar un poco todavía porque por lo menos la OPAD habla de temperaturas bastante altas para lo que queda de esta semana todavía. Después parece que puede bajar un poco. Bueno, datito para tener en cuenta a aquellos que son abogados. Les mando un cariño enorme a la gente del Centro de Capacitación y Gestión Judicial de la Provincia de Misiones. Donde, bueno, ahí están en estos momentos escuchándonos. Ellos organizan también un curso de tecnologías al servicio del Poder Judicial para abogados y abogadas de la matrícula. Hace un ratito me estaban comentando que hay otro curso también de capacitación del Dachari que también están haciendo a través del Centro de Capacitación. Creo que tiene que ver con lo penal. En este caso, el objetivo principal de este curso es capacitar a los profesionales de derecho en el manejo del sistema de gestión de expedientes, que es el CIGET, una herramienta fundamental para agilizar y modernizar los procesos judiciales. Organizado por el Centro de Capacitación y Gestión Judicial en colaboración con la Secretaría de Tecnologías de la Información y del Colegio de Abogados de la Provincia, este curso está diseñado específicamente para abogados y abogadas con matrícula activa que ejercen en el ámbito judicial de la provincia de Misiones. Con una duración de cuatro semanas, el curso se llevará a cabo a través del campus virtual del centro, ofreciendo tutorías especializadas y atención personalizada a consultas. Además, los participantes van a recibir un certificado de participación tras completar una autoevaluación satisfactoria al finalizar el programa. Esta iniciativa está disponible a lo largo de todo el año a partir del 7 de febrero y las inscripciones están habilitadas a través del sitio web del Centro de Capacitación y Gestión Judicial. Ahí está el link de inscripción, lo podés leer también en www.noticiasdel6.com en la plataforma, seguir el link de inscripción y podés anotarte si sos abogado activo aquí en la provincia de Misiones.